Un poco caro. Constantes son las quejas de los visitantes de la playa de Boca Chica, la más usada por las personas de escasos recursos del Gran Santo Domingo y otras zonas. Y es que alegan ser abusados por los vendedores con exagerados precios de los servicios de comidas. Estas playas de aquí de República Dominicana parece que son privadas, porque para tú sentarte en cualquier rincón tienes que pagar, tienes que alquilar un espacio, tienes que comprar lo que es tuyo. A disfrutar un poco el ambiente y están cobrando 600 pesos por la mesa, uno gastando la bebida y todo aquí, están abusando. El gobierno que le dé seguimiento a eso, imagínate, está caro la cosa aquí. Por otra parte, los dueños de negocios y vendedores ambulantes dicen que las ventas están lentas y esperan que para este jueves se activen. No he visto mucha gente, la única, mira, la mesa parejita que yo tengo aquí comiendo. ¿Y tú te crees que si hubiera estado buena, buena, esto hubiera estado hielo? No hay nada este miércoles, no sabemos si de mañana en adelante se arregla la cosa.